Uno de estos dos quesos es falso. La pregunta no es sólo cuál, sino cómo saberlo. Porque esto es justo lo que te podría estar pasando a ti con algo que está de moda. El fraude del queso falso. ¿Sabías que ciertos quesos contienen ingredientes que jamás esperarías encontrar en ellos? Mantén tus ojos en la pantalla, porque pronto te revelaré un ingrediente sorprendente, comúnmente hallado en los quesos falsos, que podría estar comprometiendo tu bienestar de maneras que nunca habrías imaginado. Además, te revelaré los secretos detrás del queso auténtico y cómo detectar un fraude que afecta no sólo a tu bolsillo, sino también a tu salud. ¿Sabías que en el año 2022 un estudio reveló que aproximadamente el 20% del queso vendido en mercados internacionales era falso o adulterado? Para identificar un queso falso, primero debemos comprender qué caracteriza a un queso auténtico. Un queso real, independientemente de su tipo, origen o método de elaboración, tiene características clave que lo diferencian de las imitaciones. El principal ingrediente de cualquier queso verdadero es la leche, que puede ser de vaca, oveja, cabra o búfala, y su calidad es esencial. En los quesos auténticos, la leche es pura, sin adulterar, libre de aditivos y conservantes, y no ha sido modificada significativamente. Aunque puede ser pasteurizada según las normas locales y el tipo de queso, su esencia sigue siendo leche genuina. Elaborar queso es un arte y ciencia. Inicia con la coagulación de la leche, añadiendo cuajo y a veces cultivos bacterianos. El cuajo, usualmente del estómago de rumiantes, contiene enzimas que coagulan las proteínas lácteas. Para quesos vegetales, se usan coagulantes alternativos. Este proceso transforma la leche en cuajada sólida. Luego, la cuajada se corta y calienta, separando los sólidos del suero. El corte y calentamiento varían, dando a cada queso su identidad única. Los quesos blandos, como el brie, se cortan en trozos grandes y se calientan ligeramente, mientras que los quesos duros, como el parmesano, se cortan finamente y se cocinan a altas temperaturas. Después de la cocción, la cuajada se prensa para eliminar más suero y darle forma al queso. Este paso es crucial para determinar la textura del queso. Un prensado más fuerte generalmente resulta con un queso más duro y denso. Posteriormente, el queso se sala, ya sea frotándolo con sal o sumergiéndolo en una salmuera. La sal no solo le agrega sabor, sino que también actúa como un conservante natural y ayuda en el proceso de maduración. La magia del queso ocurre durante la maduración, un proceso que varía desde semanas hasta años, donde el queso adquiere su sabor y textura únicos. Los microorganismos, añadidos o naturales, son esenciales aquí, descomponiendo proteínas, grasas y carbohidratos de la cuajada en compuestos que enriquecen el sabor y aroma del queso. Este proceso, influenciado por la temperatura, humedad, tipo de leche y microbios involucrados, es complejo. Es clave que un queso genuino no contenga ingredientes no lácteos como aceites vegetales, almidones o aditivos artificiales que imitan el sabor y textura del queso real, pero comprometen la salud. Por ejemplo, los aceites vegetales hidrogenados, frecuentes en quesos falsos, pasan por un proceso químico creando grasas trans, dañinas para el corazón y vasos sanguíneos. La Organización Mundial de la Salud advierte sobre su peligro, y estudios han mostrado su vínculo con enfermedades cardíacas, aumento de colesterol LDL, disminución de HDL, inflamación y resistencia a la insulina, riesgos para la diabetes tipo 2. Investigaciones sugieren que incluso pequeñas cantidades de grasas trans afectan la salud metabólica significativamente. Aunque los almidones en sí mismos no son inherentemente dañinos, su uso en el queso puede ser muy engañoso. Pueden alterar el perfil nutricional del producto, aumentando su contenido de carbohidratos y reduciendo el de las proteínas, lo que es especialmente problemático para personas con dietas específicas o con diabetes que necesitan controlar su ingesta de carbohidratos. Los aditivos artificiales, por otro lado, pueden incluir una variedad de sustancias químicas, algunas de las cuales han sido objeto de debate y preocupación en la comunidad científica. Por ejemplo, algunos colorantes artificiales y conservantes han sido vinculados en estudios a reacciones alérgicas y otros problemas de salud. Un artículo publicado en The Lancet reveló que ciertos aditivos pueden aumentar la hiperactividad en los niños, mientras que otros estudios han sugerido posibles vínculos entre ciertos aditivos y un mayor riesgo de cáncer. Aunque se necesita aún más investigación para establecer conexiones definitivas, es muy importante decir que más allá de los riesgos individuales que cada uno de estos ingredientes pueda representar, su combinación en un producto alimenticio como el queso falso puede tener efectos que aumenten los riesgos para nuestra salud. Identificar un queso falso puede parecer un desafío, pero con un poco de conocimiento y atención a los detalles, es posible distinguir entre un queso auténtico y una imitación. Así que aquí te van algunas pistas clave para que puedas identificarlos. La textura es un aspecto fundamental para distinguir un queso verdadero de uno falso. Los quesos auténticos, particularmente los naturales y artesanales, exhiben una textura que refleja su origen y su método de elaboración. Estos quesos suelen presentar una textura irregular, con variaciones que son testimonio de sus técnicas artesanales y de los ingredientes naturales utilizados. Un ejemplo claro son los quesos curados, que a menudo muestran cristales de tirosina, pequeños depósitos crujientes indicativos de una maduración adecuada y de calidad alta. Estos cristales son casi imposibles de replicar en un queso falso. En contraste, los quesos falsos suelen tener una textura demasiado uniforme y homogénea, lo cual es inusual en los quesos naturales. Esto se debe a los ingredientes artificiales como almidones y aceites vegetales hidrogenados, frecuentes en los quesos adulterados, que resultan en una consistencia más predecible y menos variada. Por lo tanto, si al cortar un queso notas que su textura es excesivamente lisa y carece de irregularidades, es posible que estés frente a un producto no genuino. El sabor es un indicador crucial en la identificación de un queso falso. Aunque subjetivo, ciertas características en el sabor pueden ser señales de alerta. Los quesos genuinos ofrecen sabores que reflejan la leche de origen y su maduración. Un queso de oveja maduro puede tener notas picantes y complejas, mientras que un queso fresco de cabra tiende a ser suave y ligeramente ácido, resultados de la fermentación y maduración naturales, difíciles de imitar. Los quesos falsos, en cambio, suelen tener sabores artificiales o químicos, debido a aditivos y saborizantes que buscan replicar el gusto del queso real. Si detectas sabores que te recuerdan a productos químicos, es probable que estés ante un queso falso. El aroma es otro factor distintivo. Los quesos auténticos poseen aromas específicos que varían de suaves a intensos, reflejo de las bacterias y mohos en la maduración. Los quesos falsos, por otro lado, pueden tener olores neutros o artificiales, careciendo de la complejidad aromática de los quesos verdaderos. La apariencia también nos puede dar pistas. Los quesos auténticos, especialmente los artesanales, a menudo tienen una apariencia menos uniforme. Pueden presentar variaciones en el color, pequeñas imperfecciones en la corteza o marcas que indican un proceso de fabricación manual. Los quesos falsos, en cambio, tienden a tener una apariencia más industrial, con colores uniformes y una presentación demasiado perfecta. El precio es otro factor para considerar. Aquí, la elaboración de quesos auténticos implica un proceso más laborioso y costoso, por lo que suelen tener un precio más elevado. Si te encuentras con un queso a un precio sospechosamente bajo, especialmente si se presenta como un tipo de queso que normalmente es más costoso, podría ser una muy buena señal de que no es genuino. La etiqueta de un producto puede ser una herramienta esencial para determinar si un queso es auténtico o falso. Para un queso genuino, la etiqueta debe incluir información específica. Origen del queso, la etiqueta debe indicar claramente de dónde proviene el queso. Esto puede ser un país, una región o incluso una localidad específica. Tipo de leche utilizada, debe especificar si la leche es de vaca, oveja, cabra o búfala. Esto es crucial, ya que el tipo de leche afecta directamente el sabor y la calidad del queso. Espero que este video te ayude a identificar un queso real de uno falso. Y si te gustó este video, te invito a que te suscribas a mi canal. No olvides darle me gusta y compartir para que más personas estén alertas y sepan elegir los alimentos que sí son reales.